Nueva sesión del Taller Cultura Lab de la Universidad Miguel Hernández. Esta vez enseña a los escolares a intervenir en el espacio a través de instalaciones artísticas. Este taller pone en práctica el espíritu de la exposición Puenting que se puede visitar en la Sala Universitas de la UMH. Cambiar el lienzo por una intervención en el espacio, eso es lo que han hecho los niños del Colegio El Toscar de Elche en una nueva sesión del Taller Cultura Lab que organiza la Universidad Miguel Hernández. En esta ocasión, aprenden a hacer instalaciones artísticas como la realizada en la exposición Puenting, la última muestra de la Sala Universitas. Los niños están haciendo toda una instalación artística en miniatura. Para ello, están utilizando una caja de cartón como si fuera la propia instalación y en ella están utilizando todos los elementos que les hemos ofrecido y, aparte, los que ellos mismos improvisan sobre la marcha. Témperas, confeti o rotuladores sirven como herramientas y como inspiración la fiesta de Halloween. Una casa de Halloween destrozada. Una casa del terror que ha pasado mucha gente y ha muerto y vamos a hacer como una alfombra roja y va a estar el chico de la casa ahí donde. A mí me gusta mucho porque veo la creatividad que tienen los niños, dejas de expresarse, hay veces que en el colegio se queda un poco limitado y esta es una actividad que se complementa con todo lo que hacemos en el colegio. Al finalizar, los niños se llevan una foto de su instalación para colgarla en clase. Una vez más, los talleres de Cultura Lab de la Universidad Miguel Hernández descubren la trastienda del arte y lo hacen de una forma divertida.